Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Anzando Bal y te doy la bienvenida a este espacio de magia. Hoy quiero enfocarme en un tema muy importante que sé, lo vas a necesitar y tienes que saber profundamente el significado de las piedras, porque tienen un gran poder sanador físico, te permite el equilibrio de tus cuerpos energéticos, tus cuerpos astrales, los chakras. Ellos crecen a temperaturas extremas por debajo de la tierra y cada piedra tiene una conexión con un órgano del cuerpo, con un estado emocional y te permite sanar y equilibrar. Hoy te voy a hablar del uso de tres piedras puntuales para tres temas diferentes de la vida, para que puedas salir de estados de ansiedad, para que puedas atraer, aunque tú no lo creas, el amor. Mucho se habla del cuarzo rosado para la vida sentimental. En realidad, el cuarzo rosado que no está aquí, pero te comento, es la piedra del perdón para que puedas sanar heridas. Pero hay otra piedra que tiene que ver con el amor y hoy te la voy a mencionar. Y algo más para que puedas atraer armonía y paz. Así que presta mucha atención a este bloque de magia. Hoy hablamos de cuarzos y vamos a comenzar entonces con la primera piedra que quiero presentarte. A ver si la cámara me ayuda. Es la amatista. Aquí tengo amatistas de distinta forma. Puedes conseguirlas así. Algunas talladas, otras de forma natural y son muy efectivas para poder equilibrar nuestras emociones. Cuando de repente te sientes en ansiedad, pierdes la calma, de alguna forma sientes que no estás viendo con claridad tus objetivos ni la solución a tus problemas. Una manera de trabajar ese estado, calmarte, equilibrarte, es colocar una amatista en el entrecejo. Claro, tienes que estar recostada, horizontal completamente en tu cama. Haces unas inhalaciones profundas, tratas de relajarte. Cuando estés en un estado de total equilibrio y de calma interior, colocas una amatista en el entrecejo y la dejas reposar aquí solamente unos minutos. Puedes colocar una música agradable de ángeles, puedes colocar también un incienso de sándalo para meditar, para elevar tu petición a Dios. Y luego de unos minutos vas a lograr tener como un despeje mental y aquellas cosas que por ansiedad no veías, las verás y vas a empezar a resolver tus problemas. Un dato muy curioso de la piedra amatista es que para aquellas personas, y esto es muy importante, que tienen problemas con la adicción, si tú tienes un hijo en drogas o si tienes de repente algún familiar en alcohol, coloca, abre con una navaja la parte interna del colchón, puede ser desde que le volteas el colchón, abres e introduce una piedra amatista a la altura de su cabeza sin que esta persona nunca se entere que ahí está la piedra. Esta piedra se dice que controla los vicios y hace que la persona no tenga ansiedad por nada. Es muy utilizada en este tipo de casos. Bueno, segunda piedra es esta de aquí. Tenemos, como te digo, el cuarzo rosado, se da toda la idea de la piedra del amor y las relaciones afectivas, pero no, en realidad es la turquesa. La turquesa es la piedra para poder atraer la energía del amor, la energía de la pareja. Y lo que debes de hacer es llevar siempre contigo dos turquesas, son piedras que tienen, claro, esa tonalidad, con unas líneas de color oscuro. Son piedras fáciles de conseguir, muy, muy cómodas. Puedes atarlas con cobre. Cómprate alambre de cobre porque el cobre, te comento, es Venus. El planeta del amor, su metal es el cobre. Entonces puedes envolver la turquesa con un poco de cobre, ambas, por ejemplo, y te puedes dejar como un colgante aquí o llevarlo en tu billetera para que nadie lo vea claro. Y el número dos, acuérdate, es el número de la pareja. Entonces la polaridad es la luna y el sol, la unión de la luna y el sol a través de Venus, a través del cobre, para que si no tienes pareja, vibres energía en ti y acerques a una persona ideal. Tercer y último ritual, aquí tengo piedras de color blanco. De repente hay momentos de angustia, de desarmonía, sientes que no resuelves nada y que te estás peleando con la humanidad entera. Peleitos a cada rato porque te los hacen, los generas, no soportas a nadie, paras muy estresada. Lo que tienes que hacer es exactamente lo que habíamos hablado con la amatista. Échate en tu cama, relájate, respira y colócate un cuarzo blanco. Puede ser así, mira, lo tengo también de esta, aquí se ve más claro, un poco más talladito. Y te lo colocas acá. Unos minutos, te relajas, piensas en que te concilias con el mundo entero y claro, luego lo guardas y yo ya me estoy relajando bien. Y es muy positivo para poder equilibrar tus energías, lograr paz. Si tienes, por ejemplo, un familiar que pelea mucho contigo, que pelea con tu familia, un compañero que se pelea con todos, tú directamente, mira, te regalo, acá te lo pongo en tu escritorio, vamos a dejarlo ahí, todo en paz, yo te lo regalo. Y deja distintos cuarzos en tu casa, en la oficina, para que todos empiecen a estar en armonía y trabajen felices. Bueno, estos son los tres rituales que he querido ofrecerte el día de hoy con cuarzos, la amatista, turquesas, cuarzos blancos, para que puedas atraer decisiones correctas. El amor de tu vida, paz para ti, para los tuyos. Espero los realices, espero los compres, los tengas contigo, te los regalen o los regales, que tienen muy buena energía cuando son regalados. Si quieres saber más de magia o más de ti a través del tarot, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea, somos un grupo de especialistas en la materia que espera por ti. Hasta el siguiente miércoles.